Yo quiero decidir estar en tu presencia Señor Atráenos en ese lugar Atráeme a ti Me necesito Me vindo todo una vez más A cambio de tu amistad Yo te amé y lo a ti Solamente a ti Solamente a ti Pues nadie más En tu alma Me abrazará con tanto amor Que llámese Que llámese Señor De regreso a ti Te anhelo Te anhelo A ti Señor Te necesito Te anhelo Te anhelo A ti Dime Que cerca Estás Sí Señor Hoy queremos estar en tu presencia Señor No levantas tu voz Lo declaras conmigo Y esta Señor Atráeme Atráeme a ti No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Ouvindo todo una vez más Sí Señor Sí Señor A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Yo te anhelo a ti Solamente a ti Pues nadie más en tu lugar Me abrazará Me abrazará Me abrazará Me abrazará Me abrazará Con tanto amor Guíame Guíame Señor De regreso a ti Levanta tus manos en tu voz Y dilo al Señor Te anhelo Te anhelo A ti Señor Te necesito Señor Te necesito Te anhelo A ti Dime Que cerca Estás Es Yo te anhelo Te anhelo A ti Señor Te necesito Señor Te necesito Te necesito Te anhelo A ti Dime que cerca estás Dime que cerca estás Sí, Señor Dime que cerca estás